Ahora vamos a hablar de la media maratón de Bogotá, la U90.4 FM Estéreo es el medio aliado de la media maratón de Bogotá. Faltan 33 días, 14 horas, 52 minutos, 39 segundos para que inicie esta media maratón y hemos invitado a esta hora para hablar de esta carrera tan importante a Jorge Lozano, vocero de la media maratón de Bogotá para que nos dé ese pujocito que muchas veces necesitamos para participar, para escribirnos, para que nos cuente también de todo lo que acontece en esta media maratón donde van a participar muchos atletas amateur importantes que han ganado competencias internacionales. A Jorge Lozano le damos la bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días para usted, para todos los oyentes, de verdad muy contentos de estar aquí en estos micrófonos. Como siempre ustedes están amables con el atletismo, en este caso con la media maratón de Bogotá, el evento recreo deportivo más importante que tiene nuestro país y una de las medias maratones más importantes que se realiza en todo el mundo, la cual regresará de forma presencial masiva. Ya estamos a un mes y una semana. El próximo viernes estaremos exactamente a un mes de la fiesta deportiva, que es la media maratón de Bogotá, que se cumplirá en este 2022, el 2 de octubre. Bueno Jorge, le recuerdo, estamos al aire por los 90.4 FM Estéreo, también por Twitter, arroba la U de Estéreo, por Facebook, la U90.4 FM Estéreo, por eso es importante que encienda la cámara para que nos dé toda esta información que nos trae con la media maratón de Bogotá. Bueno, falta muy poco, hablemos de lo que ha sido esta preparación, dos años en que no ha sido presencial esta carrera atlética, volvemos a la presencialidad, hablemos primero de las inscripciones, ¿cómo van? Avanzando a pasos agigantados, ya estamos cerca de cumplir esa meta que nos trazamos desde el mes de noviembre, el año inmediatamente anterior, cuando se confirmó el 2 de octubre para la fecha de realización de esta media maratón de Bogotá. Estamos cerca de cumplir esos 35.000 corredores inscritos en las dos modalidades, en los dos recorridos que tenemos de forma tradicional, los 21 kilómetros por venir y los 10 kilómetros en COSUB, son las dos opciones que tienen los corredores, y estamos ya muy próximos a finalizar ese proceso de inscripciones de 35.000 corredores que estarán viviendo esa fiesta deportiva en el Parque Metropolitano Simón Bolívar el 2 de octubre. Con los muy buenos días, háblenos también sobre esa inscripción de los atletas que vienen de otros países, de otros continentes, y que acompañarán también la media maratón. Bueno, aquí es muy importante resaltar que tenemos dos, digamos, rangos de atletas. Están, desde luego, los diferentes atletas recreativos, aficionados, que se unen a la media maratón de Bogotá. Ya tenemos confirmados a más de 40 países de diferentes, desde luego, latitudes. Y lo que tiene que ver con la presencia de los corredores extranjeros internacionales élite, que es un grupo de 20 atletas, cerca de 20 atletas que son invitados por la media maratón de Bogotá y que, desde luego, pues estarán presentes viviendo y disfrutando de esta carrera atlética. Entre ellos, pues, los más recientes confirmación que dio la media maratón de Bogotá fue a la africana Ángela Tanui. Ella viene de ser top 10 en la maratón del reciente campeonato mundial de atletismo realizado en Oregon, Estados Unidos. Fue cuarta también en la maratón de Tokio este año y venció en la temporada anterior en Ámsterdam, en Tuscany, en Italia, en Dhaka, en Bangladesh, también en la media maratón de Verona, en territorio italiano. También confirmó recientemente en Nueva Zelanda, con uno de sus representantes, exactamente, el recordista continental de Oceanía en 10 kilómetros y en media maratón, Sanet Robertson. Entre otras de las grandes figuras, reitero, cerca de 20 deportistas élite extranjeros que llegarán para hacer el disfrute, desde luego, de todos los amantes del deporte base, del atletismo, que podrán disfrutar, observar, salir a las calles, quienes no gustan de la práctica del deporte, pero desde luego podrán disfrutar de esta fiesta deportiva el 2 de octubre. Bueno, Jorge, hablemos de esos entrenamientos que son tan importantes, sobre todo para los que no somos amateurs, para los que queremos participar, porque queremos llegar a un objetivo, por, digamos, como se dice, una competencia propia con uno mismo, personal, para decirlo. Un reto. Exacto, un reto personal, voy a llegar a la final, así se agateando, como decimos acá, pero hablemos un poco de esos entrenamientos que son tan importantes y del tema nutricional, que también en la página media maratón bogotá.com está ahí todo esto, todos esos tipsitos que las personas que van a competir lo tienen que llevar a cabo, los entrenamientos y lo del tema nutritivo, que es muy importante. Bueno, hay que resaltar que desde el pasado mes de enero iniciamos en esta temporada 2022 con el acompañamiento tradicional para los atletas que se hacen presentes y que estarán el domingo 2 de octubre. Tenemos entrenamientos digitales a través de nuestras redes sociales de la media maratón de Bogotá, de Instagram y Facebook. Tenemos también mi plan de entreno, que es un plan que se encuentra en la página oficial de la media maratón de Bogotá para hacer, desde luego, reitero el acompañamiento y que todos los atletas puedan cumplir sus entrenamientos. Esto es para los deportistas que no se encuentran en Bogotá y también tenemos entrenamientos presenciales. Ya tuvimos los entrenamientos Jumbo Easy Speed Metro, que es un grupo muy numeroso que se hace presente en la media maratón de Bogotá y que son seleccionados precisamente por esta marca. Y los entrenamientos presenciales que vienen desde el mes de febrero, desde el 18 de febrero, el pasado sábado tuvimos cerca de 200 personas en el sector de la pista de Movistar Arena, trabajo de velocidad y fortalecimiento, y ya nos preparamos para el próximo 3 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, trabajos de potencia y velocidad para irnos despidiendo de cada uno de estos lugares que nos han acompañado desde el mes de febrero. Son diferentes sectores, está la periferia de la Biblioteca Virgilio Barco, lo decíamos, la pista Movistar Arena, el Parque El Virrey, el Parque Simón Bolívar, el Sendero Pedatonal que conduce al Santuario de Montserrate, la pista de atletismo de la Unidad Deportiva, el Salitre, algunos de los lugares donde hemos estado presentes, y reitero, ya estamos finalizando esta serie de entrenamientos que se cumplen cada ocho días, algunos los viernes, otros los sábados, desde luego siempre en horas de la mañana, para que todos y cada uno de los corredores puedan sacar su tiempo y desde luego asistir a estos entrenamientos, además recibir charlas de nutrición, como ustedes lo reseñaban, de psicología, de entrenamiento, todo un acompañamiento al que ya están acostumbrados los corredores de la Media Maratón de Bogotá. Hablemos también sobre los servicios que van a tener los atletas el día de la Media Maratón, sobre esos puntos de atención, y también a qué tiene derecho las personas que se inscriben para participar en esta carrera. Bueno, lo más importante, desde luego, ya hablábamos de los entrenamientos, ese acompañamiento general que se da para los diferentes corredores inscritos en la Media Maratón de Bogotá, ese acompañamiento que va desde el mes de febrero. Ya en lo que tiene que ver con la Expomedia, es la primera gran cita que tienen los atletas previo a la realización de la Media Maratón de Bogotá. Entonces, la Expomedia se cumplirá en la Gran Carpa de las Américas, jueves, viernes y sábado, previos a ese domingo 2 de octubre. Entonces, estamos hablando del jueves 29, viernes 30 y sábado 1, 29 y 30 de septiembre y sábado 1 de octubre. En la Gran Carpa de las Américas, en horario de las 8 de la mañana a las 7 de la noche, los atletas podrán ir a reclamar el kit del atleta. Ya todos están inscritos o quienes se van a inscribir en los próximos días deben asistir allí para reclamar el kit del atleta y además disfrutar de más de 100 stands en todo lo que tiene que ver con feria y tecnología deportiva. En el kit del atleta como tal, pues tenemos nuestra camiseta Adidas oficial con un arte muy, muy, muy de verdad espectacular que hemos diseñado. De hecho, este año el eslogan de la Media Maratón de Bogotá es el arte de correr. Vamos a tener entonces la oportunidad de disfrutar de la última tecnología en lo que tiene que ver con diseño deportivo en camisetas. Con nuestra marca Adidas, tenemos también la visera de participación. Tenemos algo muy importante que es un elemento que nos permite cronometrar el tiempo, el dorsal de participación o el número de competencia que tiene su chip BIPTAP, el cual tan pronto finaliza, tan pronto pasa la meta cada uno de los corredores al celular, le llega el tiempo oficial y además registrado también en su correo electrónico. Y desde luego, pues un sinnúmero de regalos de los patrocinadores que acompañan a la Media Maratón de Bogotá y desde luego que acompañan a cada uno de los corredores de esta prueba atlética. Jorge, también como hablar de los recorridos, ¿no? Por dónde van 10K, por dónde va 21K, pero también hacer como esa recomendación porque uno cree que lo puede realizar, esa 21K no es cualquier cosa, igual que la 10K, pero digamos hay gente que es muy arriesgada y se inscribe a estas carreras sin pensar pues todo lo que conlleva, ¿no? Ya lo hemos hablado, el tema de salud física, de salud mental, el tema nutricional, de entrenar, dedicarse a entrenar por lo menos una hora diaria, si se puede ojalá, pero hacer también esas recomendaciones para que las personas sepan en qué recorrido se pueden escribir. Correcto, muy importante de verdad esa pregunta y más que pregunta, pues la oportunidad de dar un consejo, un tip. La Media Maratón tiene dos opciones, ya lo decíamos, 10K y 21K. Los 21K, si hoy no hemos arrancado, hoy finalizando el mes de agosto no hemos arrancado, ya no vamos a llegar en buenas condiciones para esa 21K, pero podemos tener la opción de los 10 kilómetros. Los 10 kilómetros son recreativos, son esa oportunidad que tienen quienes tal vez solo le dedican una vez por semana al atletismo, solo salen a la ciclovía, o tal vez no tienen el tiempo para poderle dedicar cada tres días, ir al gimnasio, prepararse, entonces es una gran oportunidad porque la 10K te da la oportunidad de caminar. No es necesario correr los 10 kilómetros, se pueden caminar, son una gran oportunidad para ir con tus amigos, para ir en familia y disfrutarte la carrera sin tal vez la exigencia que requiere un 21K o un esfuerzo mayor. Entonces creo que la oportunidad para quienes nos escuchan en este momento y de pronto se le quieren medir o no tienen tanto el tiempo para tener sus entrenamientos es disfrutar esos 10 kilómetros, disfrutar esos 10 kilómetros. Tenemos posibilidad de atravesarlos o de ir de la salida a la meta durante tres horas, después de las tres horas de haber dado la alargada, la alargada es a las 10 y media, pues las vías vuelven a su normalidad, pero creo que con tres horas pues tenemos para poderlos caminar y poder disfrutar de estos 10 kilómetros. En lo que tiene que ver con los recorridos, pues les puedo confirmar en este momento que saldrá la media maratón, tanto en 10 como en 21, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, llegará al Parque Metropolitano Simón Bolívar, pero estamos ya a puertas de poder anunciar los nuevos recorridos. Recordemos que la ciudad de Bogotá vive un desarrollo vial muy importante y la avenida 68 pues es precisamente una de esas vías, entonces desde luego no podemos tocar la avenida 68, que era una avenida que tocábamos tanto en 10K como en 21K, entonces digamos que en los próximos días, reitero, se confirmarán los recorridos oficiales. Les puedo adelantar que tendremos salida y llegada en el Simón Bolívar como es habitual. ¿Cambiarán los últimos 3 kilómetros de los 21K? Reitero, no podemos tocar la avenida 68, ya en los próximos días confirmaremos con cada una de las entidades distritales previa autorización de ellos, desde luego, cuáles son esos últimos 3 kilómetros. Y los 10 kilómetros de la media maratón de Bogotá, salida y llegada en el Simón, pero sí van a tener variaciones prácticamente en su totalidad. Pues estaremos muy atentos a esos cambios, porque sí, ya dábamos por sentado que el recorrido era el que salía allí en el mapa. Ya estábamos en el recorrido. Sí, 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 correcto. Mentalmente. Sí, pero bueno, ahí precisamente ya que lo pueden observar, entonces digamos este recorrido en el 21K, pueden observar que veníamos del norte por la norte de Quito Sur y tomábamos la calle 68 para empalmar con la avenida 68, eso no lo podemos hacer este año por el desarrollo vial que vive la ciudad. De igual forma, pues la 10K por el sector de La Esperanza y la avenida Rojas, pues tenemos que o estamos buscando otras opciones que reitero serán anunciadas en los próximos días. Desde luego se mantendrá todo el tema del apoyo en cuanto a islas de servicio, con agua, bebida isotónica, primeros auxilios, baños, ambulancias y personal de la logística dispuesto a apoyar a cada uno de los corredores, tanto de 10K como de 21K. Hablando precisamente sobre esas islas de servicio, sobre esa atención médica por si de pronto algún atleta se ve indispuesto, hablemos también del reglamento, sabemos que hay un reglamento también necesario que se debe tener presente durante el recorrido para que el atleta no sea descalificado y en qué momento también el atleta, si se siente mal, pues puede decir, no, ya, no corro más, me siento mal. ¿Cuáles son esos pasos a seguir y para tener en cuenta sobre también lo que va a ocurrir allí en medio de la carrera? Bueno, muy importante el tema del reglamento, como todo evento atlético tiene una exoneración de responsabilidad por parte de la organización, en el cual se aclara que cada uno de los deportistas es dependiente de su tema de salud, de su preparación física, de que si presenta dolencias horas previas a la carrera, pues lo más recomendable es que no se haga presente en la prueba, ya que puede sufrir alguna complicación médica. Desde luego, la organización siempre estará acompañándolos con estas islas de servicio, en la salida, en la meta, pero desde luego es muy importante que lean muy bien esa aceptación de condiciones de participación para todos los inscritos, ya sea en grupo o sea individual. Allí, pues, se puede conocer los horarios de salida, cómo es la entrega del kit de competencia, cómo son los resultados, las posibilidades de descalificaciones, el servicio de guardarropas mientras se realiza la carrera, el juzgamiento por parte de la Federación Colombiana de Atletismo, entre otros puntos, desde luego, para poder realizar la inscripción, ya sea física aquí en las oficinas de Correcaminos o digital, en la página de la Media Maratón de Bogotá, se debe leer y se debe aceptar estas condiciones para participar en la carrera. Bueno, muy importante eso. Hablemos también de esa razón social que tiene la Media Maratón de Bogotá, Jorge. Bueno, la Media Maratón de Bogotá es orientada, organizada por una empresa llamada Correcaminos de Colombia. Es la entidad pionera en la realización de grandes eventos atléticos en nuestro país. Nació en el año 2000 con la propia Media Maratón de Bogotá. La Media Maratón de Bogotá, pues, a lo largo de la historia, se ha convertido en una de las medias maratones no solo más grandes de Colombia, ni de Latinoamérica, sino una de las más grandes del mundo. Recordemos que en el año 2019 recibió la distinción Platinum Label, que es la máxima distinción que puede recibir un evento de ruta o de calle por World Athletics. World Athletics, pues, es el máximo ente que rige el atletismo en el mundo. A lo largo de ese proceso, pues, ya Correcaminos de Colombia realiza otros eventos atléticos debido a la gran experiencia que se ha conseguido con la Media Maratón de Bogotá. Entonces, digamos que a lo largo de toda la temporada, no solo estamos con la Media Maratón de Bogotá, de hecho, el próximo 11 de septiembre tendremos otra de nuestras pruebas aquí en Bogotá, la Global Bimbo. El 30 de octubre tendremos la Allianz 15CAM. En marzo tuvimos la primera carrera presencial masiva, pues, después de lo vivido en los últimos dos años, que fue la carrera nocturna. Y, desde luego, pues, siempre de la mano de la sostenibilidad y el sentido de responsabilidad social. En este caso, para la Media Maratón de Bogotá, hablamos de su causa social. Siempre se escoge a una fundación como causa social que recibe un beneficio económico por las inscripciones de cada uno de los corredores, y, además, se le da la opción a los inscritos que puedan apoyar esta causa social. En el año 2022, es la Fundación Junaire for Colombia, que, pues, ya tiene muchos años de experiencia atendiendo sobrevivientes de minas antipersona y explosivos. Y es por medio, pues, de esta causa social, de esta fundación, pues, que se ven beneficiados no solo los corredores con la práctica de la actividad física, sino también podemos ayudar y apoyar a demás personas. Algo... Jorge, sí, el tema de la razón social es muy importante y qué bueno que se apoye este tipo de carreras y que se apoye, pues, a estas personas que tienen alguna alimentación física. Y es un ejemplo, ¿no?, a seguir de estas personas que compiten también en esta maratón y que a veces uno de verdad dice, no puedo, no puedo, pero realmente esto es de la mentalidad que uno pueda tener al respecto. Bueno, Jorge, entonces estaremos al tanto de lo que vaya a pasar con los recorridos, que es muy importante para comentarle a toda la gente que nos escucha hasta ahora, que, pues, ha inscrito o que se quiera inscribir. Carolina, usted tenía otra pregunta. Claro, pues, aprovechar que está con nosotros el vocero de la media maratón para hablar. Que uno no le ve de pronto importancia, pero es necesario. Más que todo, pues, un atleta que si este sea experto en atletismo, pues, sabe la importancia de la indumentaria. Aunque, pues, sabemos que la camiseta la da la media maratón, pero digamos, digamos, con qué nos vamos a ir a trotar, con qué tenis, con qué ropa y con qué indumentaria debemos contar. Entonces, hablemos también sobre esta importancia de algo tan importante, sobre qué vamos a tener puesto el día de la carrera para lograr nosotros poder cumplir de una manera satisfactoria llegar a la meta. Bueno, muy importante también la armadura. Si en la armadura no podríamos hacer posible finalizar un 10K o un 21K, como lo dices, pues, la camiseta oficial del evento, la entrega a la organización, una visera de participación también para protegernos, pues, del del sol, pero desde luego hay que estar muy pendiente del bloqueador. Muy, muy, muy importante no estrenar calzado el día del evento. Todos y cada uno de los corredores, pues, que vienen realizando su participación, su entrenamiento, o como lo decíamos, si van a tener la oportunidad de correr por primera vez el 2 de octubre, los 10 kilómetros, acostumbrarse a, con esos mismos tenis que salimos a la ciclovía, con esos mismos zapatillas que utilizamos en nuestros entrenamientos, con esas mismas, realizar los recorridos. Si bien en la expo media vamos a tener una gran oferta de calzado allí, desde luego encabezada por Adidas, es muy recomendable, desde luego, que se amoldar las zapatillas, el calzado previamente, para no sufrir lesiones, ampollas, algo que nos impida finalizar nuestra carrera. Pero en sí, el atletismo, en el inicio, desde luego, antes de que uno ya se vuelva pesamante del tema, es uno de los deportes más, 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 más baratos, porque solo necesitamos esos mismos tenis con los que salimos a ciclovía o con los que utilizamos de manera usual para correr. Y listo, una pantaloneta, una camiseta y salen. Pero pues ya con el paso del tiempo, ya entonces está el pulsómetro o está el medidor de tiempo, bueno, cada uno de los aditamentos que nos pueden ayudar a progresar en esto del atletismo. Pero lo importante, esos tenis que utilizamos siempre, tenerlos para el día de la carrera, no estrenar, y pues recibir nuestra camiseta, nuestra visera en la expo media para estar el domingo 2 de octubre listos y prestos para cumplir la meta que es, desde luego, finalizar. Bueno, Jorge, pues estaremos pendientes de todo lo que acontece en la media maratón de Bogotá. Ojalá pudiéramos, antes de la media maratón, hablar con algunos de estos atletas amateur que vienen a participar, estos atletas internacionales, también colombianos, que hay unos duros en esto, que nos pueden hablar también de esos tipsitos que podemos tener en cuenta para esta media maratón de Bogotá. Muchas gracias, Jorge. A ustedes, sí, desde luego, ahí estamos atentos, prestos para poder hacer el puente con cada uno, tal vez uno de los corredores élite nacionales de mayor figuración. Está el equipo por venir, van a estar Mauricio, Iván González, deportistas de grandes gestas, Angie Rocío Orjuela, María Fernanda Montoya, quien ha sido una deportista que en la presente temporada ha ganado varias medias maratónes, entonces cuando ustedes dispongan, desde luego haremos el puente para que puedan dialogar, porque definitivamente ellos sí les pueden entregar unos tips más cercanos al tema físico y al tema de nutrición. Claro que sí, entonces estamos muy al tanto de esto. Muchas gracias a Jorge Lozano, que es el vocero de la media maratón de Bogotá, por hablarnos de esta carrera atlética tan importante, en la cual la U90.4 FM Estéreo es uno de los medios aliados de la media maratón de Bogotá. 9.28 minutos de la mañana. 10.28 minutos de la mañana.